Hola, ¿qué tal? Me llamo José, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, eh, Ascensión de Arnet Sí, Servicio de Arnet, ¿en qué te puedo ayudar? Discúlpame, mira, tengo prendida la luz de PowerD y de ETH, pero no la de ADSL Uh, ¿y qué modo tenés? El blanco y negro El blanco y negro Ay, no, discúlpame, el negro y rojo El negro y rojo, ese que parece la mitad de un plato volador Que parece el auto fantástico Digamos que sí Sí, ¿sabés lo que es el auto fantástico? No ¿No? ¿Cuántos años tenés? 21 21, no, no sabés lo que es el auto fantástico ¿Te acordás de Baywatch, el que corrió en Baywatch? Sí, bueno, sí, pero igual ahora me interesa lo del módem, eh Bueno, está bien, basamos a lo del módem, sí, que es lo más importante ¿Qué luces son las que tenés prendidas? La de Power y la de ETH Uh, sí, ya sabemos cuál es ese problema Mirá, te explico lo siguiente La herramienta para solucionar este inconveniente, ¿te pasa muy seguido esto? Sí, últimamente Uh, ¿cuántas veces por día? No, 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 por día no, una vez cada día ¿Una vez por día? Cada día, por ahí, pasan dos, tres días, me lo arreglan desde ahí y ya está Claro, te reseteamos de acá la línea telefónica, ¿eso te han dicho? Sí Bueno, mirá, te explico lo siguiente En este momento la herramienta A ver, ¿me esperabas un cachito en línea? Sí Bueno, gracias A ver, ¿me esperabas un cachito en línea? ¡Suscríbete al canal! Si me funciona la herramienta y si te puedo hacer esto que te está sucediendo ¿Y hace cuánto tiempo que tenés esto? O sea, ¿hace cuánto que tenés este problema? De hoy, no sé a qué hora No, pero... ¿De a qué hora? ¿No te acordás? Y no, porque salí Es domingo y hay que pasear Sí, sí, es domingo y hay que pasear Sí, yo también estuve paseando hasta recién Ah, mirá, acá veo, mirá Me parece que está funcionando bien No, no está funcionando No, 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 pero está funcionando bien la herramienta A ver, mirá, ¿vos estás viendo en este momento? Sí ¿Hacés de cuenta que soy Harry Potter? Y ahora, en un ratito Mirá, fíjate Ahora la luz de ADC le va a empezar a titilar Fíjate Está empezando a titilar la luz ¿Qué? Perfecto ¿Viste? Tendría que hacerse un programa eso como el de Canal 13 ¿Qué hace? No, me parece que es un poco aburrido No, sí, puede ser que esté un poco aburrido Ahí está, anda, perfecto Muchas gracias Bueno, gracias ¿Cómo era tu nombre? María ¿Cuántos años tienes, María? 21 21 años Uy, qué chica 21 años, bueno, ahora son mayor de edad Tené cuidado con las cosas que haces porque si no, ahora vas presa, ¿sí? Bueno, muchas gracias Bueno, chao, cuídate María Un beso, chao 1000 25 27 29 29 30 Gracias.